Música Osea todo roto, la televisión rota, el espejo roto, la puerta rota De tira**os escolares Un morro llevó una pistola a la escuela, amenazó con sacarla, pero se le olvidó que estamos en México Mira hijo de tu pinche madre, te voy a arrancar los brazos y te vuelves a drogar, ok Hey, muy buenas comandos, ¿cómo han estado? Así es, ya no tengo barba, ya parecía vagabundo Comandos, les tengo una pregunta ¿Qué es peor a que te echen ácido de los ojos, pongan agujas por debajo de tus uñas, te disparen con un escopete en las rodillas y te viertan por la garganta hierro derretido? Así es, ser policía y arrestar a un adolescente Les presento el arrestómetro, marca registrada por segmento armado En esta tabla podremos ver que personas son peores de arrestar que otras Y los adolescentes se encuentran casi hasta abajo de esta tabla Solo entre las abuelas enojadas en bikini y el flop Arrestar a un adolescente es de las cosas más cansinas, pesadas y estresantes que te pueden llegar a pasar si eres policía Y que te van a pasar Pensándolo así rápido, a grosso modo, los adolescentes generan aproximadamente el 25 o el 30% de las llamadas a los números de emergencia No me refiero a que un adolescente utilice su teléfono y solicite una unidad Sino que a causa de un problema causado por un adolescente Tengamos que acudir a tratar de solucionar ese problema Sé que tengo audiencia que puede rondar entre los 13 a 17 años Así que pongan atención Si eres policía, a fuerzas Te acuerdas de 1, 2, 3, 10, 15, 20 o 50 eventos donde adolescentes te hicieron una noche o una tarde imposible ¿Por qué lidiar con adolescentes es tan complicado? Bueno, por un lado, no son adultos Tienen responsabilidades y pueden ser arrestados Pero los adolescentes por lo general se comportan o como niños o queriendo aparentar ser demasiado maduros Agarren la onda, están en medio, no son ni una ni otra cosa O sea que dependiendo de la situación vas a tener que lidiar con un niño de 16 años O una persona que se crea adulta de 14 años Ven para dónde va la cosa Escaparse de casa, consumo de d**as, consumo de alcohol Pelearte en la casa por nada Decir que nadie te comprende Que estás deprimido Que tienes depresión, que tienes ansiedad A pesar de que jamás hayas sido un psicólogo Son de las principales causas que van a terminar con un policía en tu puerta Preguntando qué chingados está pasando Dejemos bien en claro que las drogas son de p**os Pero con todo lo demás Es el típico no ha llegado a su casa No se ha presentado No contesta el celular Se fue a la tienda y no ha regresado Y ya pasaron demasiadas horas El escaparse de casa pues Muchos me van a decir Ay, ¿a poco tú nunca te escapaste de casa? No, yo sí trabajaba y estudiaba Así que ahí disculpa Quiero hacer un paréntesis aquí Y es que en México se cree que tienes que esperar entre 24 o 48 horas Para reportar a una persona desaparecida O una persona que no ha llegado a casa Esto es completamente falso Y fue derogado hace 8 o 9 años En cuanto una persona no aparece Se fue a la tienda Tardó media hora Se te hizo mucho Fuiste a la tienda a buscarlo y no está Desde ese momento puedes marcar y solicitar una unidad Para una persona desaparecida Muchas personas aún piensan que tienes que esperar 48 horas Para reportar a una persona desaparecida Pero eso es completamente falso Es desconocimiento Es el hecho de no preguntar Y el hecho que no se le da la publicidad adecuada a esta información Pero aquí estoy para informarles Si sospechas que una persona puede estar desaparecida Desde el minuto 1 de tu sospecha Puedes solicitar una unidad Y se emprende una búsqueda de la persona Retomemos porque si no me voy a ir por las nubes Y el video va a durar como 5 horas Es de lo más normal que soliciten una unidad Porque el adolescente en turno no ha llegado Salió de la escuela y ya tardó mucho Se fue con los amigos y no ha regresado Y los amigos no saben dónde está En la mayoría de casos Al adolescente se le va a ser fácil irse con los amigos No avisar Pensar que no pasa nada Uno de los pensamientos más pendejos que pueden tener Porque aunque tú pienses no pasa nada Yo sé que estoy bien Y yo sé que estoy aquí Tus padres no lo saben Tus amigos no lo saben No son magos No van a decir Oh no se comunicó con nosotros desde hace 8 horas Seguramente estará bien A pesar de que no contesta su teléfono Y nadie sabe dónde está No wey no ¿Qué provoca esto? Bueno que llegue la unidad Levante el reporte Usualmente se pide una foto La foto puede ser en físico o en digital Nosotros tomamos foto de la foto Y luego la imprimimos Y la pegamos en el boletín Todas las unidades van a contar con la información De la persona desaparecida Así que si una unidad lo vea Aunque esté lejos del lugar Bueno ya vas a ver que esa persona la están buscando Ah pero resulta que nuestro amiguito en realidad no estaba desaparecido Simplemente se fue a las maquinitas Se fue a jugar Se fue a tomar alcohol Se fue a hacer pendejo Bueno cualquier lado Así que tu reporte Tu búsqueda Tu movilización de unidades Fue para nada Gastaste recursos Y desprotegiste ciertas zonas Para buscar a alguien Que simplemente dijo Ha no voy a informar Que estoy con mi amigo A la chingada Chicos no hagan eso Todos tenemos celular en estos días Podemos avisar ¿Saben qué? Se me hizo tarde ¿Saben qué? Ahí voy para allá Estoy aquí Estoy allá Porque si a la mayoría de adolescentes Los encontrábamos a las pocas horas Y estaban haciendo algo Que no ponían en riesgo su vida Y simplemente Se les hizo fácil no avisar Se les hizo fácil escaparse O lo que sea Pero el día de mañana También te pueden encontrar atropellado Te pueden navajear Te pueden disparar para asaltarte Puede pasar cualquier tipo de accidente O cualquier tipo de situación Que te ponga en riesgo ¿Y dónde estabas? No sé Nadie sabe Lastimosamente Eso también conlleva Ay wey Casi tiro la cámara Lastimosamente Eso también lleva a situaciones Donde la persona desaparecida Que se fue de fiesta Que se fue con las amigas Que se fue con los amigos Realmente No aparezca Pasan horas Contactamos a la familia No saben qué Aparecerá Tranquilos Siempre pasa esto Pero pasan las horas Pasan las horas Y no apareces Pasa un día Pasan dos días La consigna se pasa siempre Al otro turno A fiscalía A todos Pero el adolescente Simplemente No está en ningún lado Nadie sabe a dónde se fue Y resulta que a los días Semanas o meses Te encuentran Pero te encuentran Con una sobredosis Después de un accidente de auto Tirado en medio de la calle Con una herida de bala Abajo de un puente Con una herida pulso cortante No tuviste ni siquiera Quien pedir ayuda Por irte a divertir Y moriste solo No hagan eso chicos No hagan eso Putos Pero digamos que esta persona Se avisó a dónde iba a ir Es más Iba a ir a una fiesta El adolescente Está entre la línea Del niño y el adulto Eso lo mencionamos antes Eres lo suficientemente grande Para consumir drogas O consumir alcohol Pero no lo suficientemente grande Para tomar la responsabilidad De tus actos Los fines de semana Siempre te van a llegar Llamadas por fiestas En la cual un porcentaje No la mayoría Suelen estar Conformadas por adolescentes A veces solamente adolescentes A veces adolescentes Y adultos Y en el peor de los casos Un montón de adolescentes Con los padres presentes Consintiendo lo que está sucediendo Muchas veces no tienes problemas Con estas fiestas Llegas con las luces encendidas Además de que suenas El horn de tu patrulla El horn es este sonido Que hace como Ese mero Y en cuanto haces eso Fium Todos salen corriendo Como cucarachas ¿Por qué hacen eso? Si bueno Ya soy muy adulto Para tomar Drogarme Fumar Y tener música Todo volumen Aunque moleste a mis vecinos Me ha tocado ver Fiestas de adolescentes En casas de Infonavit Donde salen hasta 50 o 100 adolescentes Corriendo para todos lados Se golpean entre sí Se pisan Se hacen garras Rompen la puerta Dejan sus celulares tirados Dejan las botellas tiradas Ellos corren por su vida Cuando tú lo único Que ibas a hacer Es llegar Y dar la indicación Por la música alta Pero está bien cotorro Llegar y ver Cómo se asustan así En el caso De que no salgan corriendo Bueno Pueden pasar varias cosas La menos usual Es que te digan Perdón oficial La música está muy alta Ya le vamos a bajar Es más Ya se va a acabar la fiesta Váyanse todos Bola de p... Eso casi nunca pasa Como tienen el pensamiento De soy muy adulto Soy muy maduro Muchas veces se ponen Como al tú por tú A discutir contigo De por qué le voy a bajar A la música Es propiedad privada No molesto a nadie No puedes levantarme la voz Soy un adolescente Soy casi un niño Ah pero el niño Tiene una caguama en la mano Y además acaba de esnifar Una línea de coca En esta clase de situaciones Se busca a los padres O a los tutores No importa que no sean dueños Del domicilio Si sus hijos Están ahí sin avisarles Haciendo cosas indebidas Los padres son bien cabrones ¿Eh? Ya si llevaste a los padres A la fiesta La fiesta se va a disolver Sacan a los adolescentes De las orejas Arrastrando Les dan nalgadas Ahí enfrente de todos Y ya generaste vergüenza Ya generaste Híjole Ya no quiero estar aquí Momento en el cual Tú disimuladamente Y pensando Ah ya solucioné todo Que te vean muy tranquilo Tú si te vas a acordar De la persona Que adentro de la casa De la seguridad De un barandal Que ni siquiera es suyo Te gritó cosas Te insultó Lo que sea Lo tomas del brazo Y lo arrestas Por insultar a la autoridad Para que después Sus padres Tengan que ir a la comandancia A hablar sobre lo que sucedió No para que le den Meses de cárcel Ni nada parecido Pero bueno Los padres Tienen que estar presentes En esto Ya si los padres Valen madre Y no tienen ética Ni moral O educación Ya será otra cosa Y deja tú Cuando tengas que arrestar A un adolescente También pueden pasar Un montón de cosas Un adulto sabe Que nomás hay dos sopas Cuando la riegas Y la policía Te va a arrestar O cooperas La multa no te sale cara Sales antes Te va mejor O te pones pendejo Y tratas de O salir corriendo O reñir con la policía Te va a doler más Vas a durar más tiempo Encerrado Vas a tener más cargos Vas a tardar más en salir No es una idea Muy inteligente ¿Verdad? Ojo que me refiero A cuando sabes Que hiciste algo mal Yo he arrestado Personas que han aceptado Que están haciendo mal Digamos Conducir en estado de ebriedad Se bajan del auto Piden perdón Se ponen de espaldas Ellos solos Le coloco las esposas Y nos vamos a la comandancia Con el auto Como si nada Y también he conocido Personas que digamos Se pelearon a golpes En un bar Los arrestas Y todavía tratan De reñir contigo O salir corriendo Todo depende completamente De la persona Pero los adolescentes Durante toda mi carrera Jamás conocía A uno O traté a uno Que dijera Ok La regué Arrésteme Ni modo Y muchas veces Ni siquiera lo vas a arrestar Sino que vas a hablar con él Por solicitud de los padres Vas a regañarlo Algunas familias Algunas madres Algunos padres Sienten feo Regañar a su hijo Tan fuerte A pesar de que Está haciendo algo muy mal La policía También está para eso Muchas veces Hablé con adolescentes Que se están portando mal Pero la madre No les quiere gritar No les quiere pegar Tienen una buena vida No tienen mala ética No tienen mala moral Pero el tontito Por tener malas amistades O querer aparentar Algo que no es La está regando La madre toda linda Diciéndole Ándale ternura No te portes mal No fumes foco Te hace daño Mira Además vendiste mi tele Para comprar tus drogas Y ya no puedo ver mi novela Pero entra Sierra Por la puerta A decirle Mira hijo de tu pinche madre Te voy a arrancar los brazos Y te vuelves a drogar ¿Ok? Siempre funcionaba Ay te desperté topito Perdón Desperté a topito Perdón Grité muy feo Ven para acá Ven para acá Ven noche Pobrecito Lo desperté con el grito Ay estás flojón Te haces de yogurt Te derrites Ay te derrites No Estábamos hablando De los regaños ¿Verdad? Bueno digamos Que lo ibas a regañar La situación escaló Y ahora vas a arrestar A ese adolescente Este mono Se te va a querer Poner al pedo Si o si Te puede ver más grande Te puede ver más fuerte Te puede ver más preparado Pero él por querer aparentar Por decir Yo soy tan adulto Como tú Se te va a poner A las patadas Y un adolescente De entre 14 y 17 años Igual te puede rasguñar Igual te puede pegar Igual te va a doler E igual necesita Cierta cantidad de fuerza Para aplicar torsión Y ponerle los candados Las llaves duelen Los derribos duelen Y aquí es donde se rompe Esa línea de Soy adulto Y soy niño Porque son lo suficientemente Adultos Para ponerse a las patadas Para insultarte Para tratar de golpearte Pero en cuanto ven Que ya valió madre Lloran Piden por su mamá Dicen que son menores Que no les hagas tan feo Que les duele su bracito Y si hay gente viéndote Pues la cosa simplemente Se va a poner peor Miren como el policía Le pega al pobre niño Que nomás estaba fumando foco Y rompió la tele de su mamá Y además trató de pegarle al policía Y trató de salir corriendo Pinche policía Deja en paz a ese niño Por el amor de Dios Y te van a empezar a grabar Pelada Debe haber videos míos En YouTube Arrestando a alguien Donde policía Golpeadora Arresta A anciana Que lo trató de morder En los genitales De hecho el video de esta semana Iba a ser O arrestando a adolescentes O arrestando a ancianos Y esa historia De una anciana Que trató de morderme Es real Pero la vamos a dejar Para otro video De hecho esto me está dando La idea De abrir una nueva sección En el canal ¿Eh? Sierra ya tienes Como 50 secciones En el canal Para cuando ¿Para cuando un nuevo video De armas Historias Características Y variantes Si Una nueva sección Estaría chido Si Creo que podríamos Hacer una sección De reacciones A detenciones Mal realizadas A detenciones De adolescentes Detenciones De ancianos Y yo comentar Que cosas están bien Que cosas están mal Que podría ser mejorado O incluso a videos De policías corruptos Captados en cámara Cosas Cosas así Deja un comentario Si te gusta la idea Lo vamos a reaccionar En mi plataforma morada El link está en la descripción Y después de una edición Lo voy a subir A este canal ¿Cómo terminé hablando De eso? Ya me acordé En cuanto una persona Empieza a chillar De que Ah mi bracito Mi bracito No Mami mi pierna Ah Mi piernita Mami mi pierna Ah si les estaba diciendo Que seguramente Hay montones De videos míos En internet De policía Abuso de autoridad Y salgo yo así Ah con una anciana Ah Pincha anciana Deje de resistirse Muera En cuanto tú empieces a torcer Y el detenido Empiece a chillar De las peores sensaciones Y más comunes Que vas a tener Durante un arresto Porque te vas a sentir Como el malo Te vas a sentir Como que no mames Van a pensar Que le estoy pegando O lo que sea Y la gente es chismosa A la gente no le importa Saber si lo que dicen Es verdad Le importa Ay A ver Si es cierto Lo que esa persona Que está en el suelo Dice Lo voy a grabar A lo mejor A la persona que arrestas Acaba de matar A una familia Completa Pero está llorando Y entonces Ay no Pobrecito Háganle caso Pero quitando Las fiestas de lado Quitando el escaparse De casa de lado Las familias Siempre van a tener problemas Siempre van a tener discusiones En menor o mayor medida Pero no mamen Los adolescentes Crean problemas De la nada He llegado a casas Puta wey Bonitas Limpias No les falta nada Los morros Van a una escuela De paga Tienen buenas calificaciones Tienen amigos A lo mejor hasta Tiene carro El wey Sus padres están en casa Lo quieren Lo atienden Tiene mascota No le falta nada A esos morros No les falta nada Ay wey Se me salió el acento ranchero Te habla la mamá Te habla el papá De que no Es que el joven Ya está muy rebelde Se encierra en su cuarto Nos insulta Nos grita A lo mejor Se está drogando Aunque ahorita dije Lo de gritar Y así Nunca vas a llegar Con esa actitud Siempre es como que De menor a mayor Tratas de hablar Con el joven De que oye Mijo ¿Qué está pasando? No vas a tratar De llegar a congeniar Con él De que Ah mira Yo también soy joven Yo también soy un chavo ¿Qué te está pasando? Vas a llegar Como figura de autoridad Porque eso eres Y bueno A ver Platícame a mí Lo que no quieres decirle A tus padres O por qué andas así Puede ser por una infinidad De factores Tuvo problemas Con el novio Con la novia Con la persona que salía Se peleó en la escuela Lo molestaron Se le perdió su celular Cualquier problema O sensación incómoda Puede causar Una Sobre excitación Y puede causar Que la persona Se moleste por nada Ande muy sensible El chico o chica Va a tener en la cabeza El problema Llega un padre Le platica Oye ¿Cómo te fue hoy? O cuéntame tu día Y él va a estar Sumamente irritable Arrastran un problema Que no tiene nada que ver Con el entorno Que está viviendo Y bueno Eso genera Un choque A veces lo puedes alivianar Con una plática Decirle que está bien O que está mal En la mayoría de situaciones Van a agarrar la onda A lo mejor te toma media hora Te toma una hora Pero van a darse cuenta Que la están regando Pero hijos de su madre A veces me han tocado Morros y morras Que no Que no captan Les voy a poner un caso Como ejemplo Una madre solicita La unidad Porque su hijo Anda ingobernable Se sale de la casa No le hace caso No come No sabe De donde saca dinero Llegamos al domicilio Y en cuanto llegamos Sale la madre Diciendo que él se escapó Hace como dos o tres minutos Damos el rondín Informamos a las unidades No lo encontramos Por ningún lado Ahorita les digo Donde estaba Bueno no lo encontramos Señora platíquenos El problema Nos deja entrar a la casa Y vemos un desmadre La casa en si normal Pero la habitación del chico O sea todo roto La televisión rota El espejo roto La puerta rota Un desmadre De que le dio un ataque de ira Y empezó a destruir todo La madre nos decía Que tenía dos trabajos Para poder mantenerlo Que él estaba yendo mal En la escuela Que se juntaba Con malas amistades Y que estaba empezando A consumir drogas No se ustedes Pero las drogas Son de p*** Yo no mas les digo Ustedes son p*** Esto escaló Desde un adolescente Con conducta ingobernable Hasta daños Porque aunque sea tu familia Padres, hermanos, hijos Si rompen tus cosas O dañan algo de tu casa Sigue siendo el delito De daños Tienes que denunciarlo Puedes hacerlo Pero muy poca gente lo hace Le dijimos a la señora ¿Sabe qué? Vamos a estar al pendiente No se preocupe La señora nos contesta Siempre que marco a la policía Él escucha Y se sale de la casa Aquí uno puede poner De su parte Para ayudar un poquito más Le dije a la señora Mire, este es mi teléfono Mándeme un whatsapp Con una letra Con lo que sea Así inmediatamente No se, soy la señora Ya llegó Una letra A Un número Y en cuanto me llegue Vamos a arrancarnos Hacia su casa La señora bien agradecida De que no Gracias Y en cuanto llegue Yo le mando un mensaje Y así él no se va a dar cuenta Pasó como Una hora Y en eso Pim Que me llegó un mensaje Ya lo checo Y es de un número Que no conocía Con una letra A Y un 4 De que la señora Nomás le picó así rápido Y guardó el teléfono Cuánto miedo Tiene una madre de su hijo Para ni siquiera escribir Aquí está en la casa Si no tener que mandar Un mensaje así súper rápido Y esconder tu teléfono Fium Nos regresamos en chinga Llegamos a la casa Nos bajamos de la unidad Entretocamos la puerta De la reja Mientras ya la estábamos abriendo Y sale la señora Corriendo a decirme Ya los escuchó Escuchó la patrulla Se encerró en el baño No llegamos con las sirenas Encendidas Eso es muy de películas Pero escuchó Que un carro Se estacionó afuera Así que muy seguramente Supuso lo que iba a pasar Ay wey No debí gritar ahorita Me duele la garganta Entramos a la casa El morro estaba en el baño Y no quería salir Le dijimos Mira tienes que salir Esta no es tu casa Es la casa de tu mamá Si ella nos da permiso Podemos tirar la puerta Y te vamos a llevar Por daños al domicilio Puro pedo La madre no quería Meterlo al bote por daños Pero tienes que tratar De convencer Ustedes me entienden Pero el chavo No quería salir Ahí estuvimos como 15 minutos a lo mejor Nah este morro Me estaba imaginando Así con una chancla Como si fuera su mamá Ya después de platicar Un ratillo El chico salió A llore y llore y llore De que no me peguen No me hagan daño No me lleven a la cárcel Perdón mamá Perdón Yo si me creí el cuento Pero la madre me dijo Que es como La décima vez Que lo hace Que su televisión Que su espejo Que su puerta Lleva rota Desde hace meses Y que el dijo Que le iba a pagar Trabajando Pero no se levantaba De la cama Para nada más Que pedir a la escuela Reprobar las materias En vez de detener Al chico por daños La madre solicitó Su canalización Al trabajo social Para poder hablar Con un psicólogo Igual tienes que ser Abordado a la patrulla Igual te tengo que esposar Y aquí es donde Ahora el chico Se pone agresivo De pasar de ser Un niño De por favor No me haga nada Señor oficial El morro se transformó Nah tú no vas a decirme Que puedes llevarme Tú no sabes Quién soy Tú no sabes Ya todo lo que he escuchado Mil veces El chico estaba flaquito Me llegaba como Hasta aquí en ese entonces No fue complicado No fue batalloso Me acuerdo que se puso Contra una de las esquinas De la habitación O sea con la espalda Contra las esquinas Una pared de cada lado Así él pensaba Que no lo podía tomar Por la espalda Y que no lo podía esposar Pendejo Nah pues ya lo agarramos Lo torcí un poquito Estás arrestado Y tantan Ya platicando Con el chico En la unidad Si decía Que estaba consumiendo Metra de mina El llamado cristal O foco Que no le gustaba estudiar Que no quería trabajar Y que no le importaba Qué le fuera a pasar No quería volver Con su madre Que no quería Tener un lugar Donde dormir Que él se las podía Arreglar solo Pero el mismo morro Me estaba llorando Hace unos 5 minutos Llegando a la comandancia Este aire de grandeza Este aire de Nah no me importa Lo que me pase Lléveme a la cárcel Arrésteme Durante 500 años Se le cayó Se le quitó Otra vez Volví a ser un niño No por favor Oficial No me meta Esa celda No me meta Con esa gente Peligrosa La gente peligrosa Era otro adolescente Que estaba ahí Creo que por robarse Un ochentos Porque los menores de edad Solo pueden ser metidos En celdas Con otros menores de edad No podemos meterlos A una celda Con adultos Para nada Estaría bien chingón Hacer un video Yendo a las celdas De la comandancia Para enseñarles Cómo funciona Dirección de seguridad Pública municipal Patrocíname Ya una vez El chico estaba Dentro de la celda Un lloradero Pero lloradero Cual niño Haciendo berrinche En el súper Así O sea Imagínense un verdolagón De 15 años Vamos a decir 15 años Tirado en el piso Pataleando Con los mocos De fuera Llorando A lagos Así Como los caballeros Del zodiaco Hecho garras A más no poder Pidiéndome Que lo sacara Que ya nunca Jamás Lo volvería a hacer La neta Si te da Esta penita El pobre mono Pero Es tu jale O sea El tipo No entendió Además de que Andaba muy mamón Luego muy indefenso Luego muy mamón A quien le hago caso Estás peleando Con un transformer Que va a convertirse En un niño indefenso Al cual no puedes Tocarlo ni con pincitas Y después Se va a creer Todo un adulto Y va a querer Agredirte De todas las maneras Posibles Y esto aplica Para fiestas Escaparse de casa En la misma casa Pero también Para la escuela Una escuela También puede solicitar Una unidad Por cualquier cosa Que se ofrezca Incluso por un estudiante Que está demasiado agresivo O algo por el estilo También por peleas Ya sea dentro de la escuela O afuerita de la escuela También piden la unidad Para eso No es muy común Que esto pase Porque va a tener Consecuencias Para el estudiante Para sus padres Y probablemente Se ha expulsado Además del quemón social Que te va a dar El que te lleven arrestado Y así Que boca abajo Y si te pones roñoso Peor te va a ir He atendido Tanto peleas Dentro de la escuela Que el alumno Le trata de pegar A un profesor E incluso amenazas Solamente amenazas De t***os escolares Este último anécdota Es muy rápido Por eso no puede hacerlo Un video completo Un morro llevó Una pistola A la escuela Amenazó con sacarla Pero se le olvidó Que estamos en México Y entre profesores Prefectos Y los alumnos Más grandes y fuertes Lo patalearon Lo torcieron Y lo amarraron Y luego labraron A la policía A nosotros Para que fuéramos por él Y ya pues nos lo entregaron Agradecido De vivir en México Y ya cosas más comunes Me refiero a secundarias Y preparatorias Que un estudiante Rompe un vidrio Que se la pintió Se brincó la barda Para faltar a clases Y escaparse de la escuela Que se están peleando Dentro o afuera De la escuela Que le trataron De pegar a un profesor Incluso hubo un caso De un jovencito Que trató de robarse Las tapas del carro De un profesor Y en todos y cada uno De los casos Era como que El mismo modus operandi Una cosa antes Una cosa después El yo soy muy chingón Conmigo no te metas No sabes con quien estás hablando No por favor oficial No me haga daño Por favor quiero a mi mami Recuerden morros No son adultos Y tampoco son niños Pásensela chido Y no se compliquen la vida O sea No tengo que llegar yo A hacerles manita de puerco Para que entiendan O sea no No tienes que andar fumando Ni tomando Ni drogarte Para aparentar ser mayor ¿Quieres aparentar ser mayor? Trabaja y paga impuestos Eso hace un adulto Ay wey casi se me olvida Ahorita con el chico Que arrestamos El que rompió Las cosas de su habitación Les dije que les iba a contar Donde estaba escondido Cuando ya lo traíamos en la unidad Yo si le venía platicando De que oye eso está mal No hagas eso Estás pendejo ¿O qué? Y le pregunté Oye y donde te escondiste O sea Llegamos como dos minutos Después de que tú te fuiste Y no te encontramos No pensé que me fuera a contestar Y el morro me dijo Que cerca de ahí Hay una tapa de alcantarillado Que la quitaba Y se metía El morro se metía A un agujero Con mierda Simplemente por no querer Obedecer a su madre Wey No me cabe en la cabeza Y todo lo que les platicé Hasta ahorita Era Va a sonar bien viejo Wey Pero va a decir En mis tiempos Todavía no estaba tan popularizado Esto de los alucines Eso fue Bueno ya en mis últimos Dos o tres años De la policía Pero hijos de su madre Veo cosas como esta Y digo No mames O sea Que bueno que ya no soy policía Los morros se creen malandros Por traer una mariconera Y por traer ropa pirata De marca Ay pinches alucines Les voy a hacer un video Pero bueno gente La moraleja de este video Va a ser Que si tu eres adolescente No seas pendejo Si ya te crees adulto Ponte a trabajar Ayúdale a tus padres Pero también diviértete Juega a videojuegos Sal con tus amigos Las drogas son de p*** Y si eres padre o madre Y tienes hijos O piensas tener hijos Recuerda que algún día Serán adolescentes Impárteles disciplina El respeto hacia los demás Y una buena educación Pero también dale su lugar También dale esa importancia Que todo adolescente quiere Que se sienta grande Enaltece esos logros Que él tiene Porque se lo merece Muchas veces Los adolescentes problemáticos No son más que chicos Con falta de atención Por los padres Por los amigos Por el tutor Por la escuela Y nadie Nunca va a decir No si yo hago cosas malas Porque quiero llamar la atención Nunca nadie se va a dar cuenta De eso Es algo subconsciente A lo mejor el chico Comenzó a fumar Porque estaba en una bolita De gente Y le ofrecieron un cigarro Y dijo Oh Aquí puedo seguir platicando Y tener amigos Y ser parte de algo Porque estoy fumando No lo va a pensar así Es algo subconsciente A lo mejor le ofrecen drogas Y va a decir Ah pues si yo me drogo Voy a poder juntarme Con esta bolita de amigos Que siempre traen dinero Quien sabe por qué Pero que ya mataron a cuatro Quien sabe por qué Alguno va a querer Que su padre Que su madre Le haga caso Que lo vea Y la manera más fácil De hacer esto Es causando problemas Si tú le das un puesto De importancia A tus hijos adolescentes Van a decir Vaya aquí me respetan Aquí soy alguien importante Voy a seguir así Es como pintar un cuadro Pincha analogía Nada que ver Vas pintando Vas pintando Y como que no le hayas forma Como que no te gusta Como que piensas Que lo pudiste haber hecho mejor Pero ya lo empezaste Wey La pintura no se va a quitar Lo mejor que puedes hacer Es pintar sobre él Seguir pintando Seguir perfeccionando Y al final Vas a tener un cuadro pintado Cuando esa persona Sea un adulto Tú como padre o madre Tienes que decirle a tu hijo Mira así se pinta Así se hace Y no para que haga una pintura De lo que tú quieras Sino para que él Pueda pintar Lo que él quiera Con estas herramientas Que lo hacen ser Un hombre O una mujer de bien Suelten el teléfono tantito Abracen a sus hijos Suelten el teléfono tantito Abracen a sus padres Porque el día de mañana Puede que no estén Porque el día de mañana No es seguro Para nadie Ni para ustedes jóvenes Ni para sus padres Tomen buenas decisiones Todos sabemos Lo que está bien Y lo que está mal Y créeme que a todos Les vale pito Que tú te drogues Que te escapes de casa Que le grites a tus papás Nadie te va a decir Oh a huevo Que chingón eres Nadie wey Nadie Solo te va a traer problemas Lo que si se va a reconocer Es decir Sabes que Me equivoqué Perdón Como arreglo esto Ya me puse muy cursi Vamos a acabar el video aquí Gente espero que les haya gustado El video de hoy Arrestar adolescentes Es un dolor de huevos Y próximamente Voy a hablar Sobre arrestar ancianos Espero que les haya gustado Si te quedó alguna duda Por favor Déjame en los comentarios Y yo te la contestaré Con todo gusto Yo soy Sierra Y me despido Te dejo mis redes sociales Para que no te pierdas Información táctica Y fotos de perritos Y mi enlace A la plataforma morada Le mando un saludo Y un abrazo enorme A los argentos del canal Quienes me apoyan Para realizar este contenido Más fácilmente Si tú también Deseas apoyarme De manera más directa Solo da click En el botón de unirse Al lado del botón De la suscripción Y se parte de la tropa Yo soy Sierra Y me despido Y me despido